La zona sur del país, incluida esta región, por cierto, tendrá altas temperaturas que llegarán entre los 27 y 30 grados. Por eso la Seremia de Salud, doctora Eugenia Schnake, hizo un llamado a la población a extremar los cuidados para no exponerse a los rayos ultravioleta, porque estos, dijo, son un riesgo importante para la salud. Especialmente en el sur de Chile, ya tenemos niveles muy altos de radiación. Este año se amplió el tamaño del agujero de la capa ozono. Fundamental que las personas tomen su resguardo. Esto significa no tomar sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, evitar que los niños pequeños tomen sol y se lo hacen bajo protección. Los lactantes, las guaguas, no deben ser expuestas a la radiación solar. Se aconseja además aplicarse protector solar cada tres horas, y si una persona va a la playa, debe siempre usarse al salir del agua. La doctora Schnake recordó que la radiación solar se acumula especialmente dentro de las primeras dos décadas de vida. Y después de años esto empieza a producir daño celular y cánceres a la piel, que pueden llegar a ser mortales. Aún queda la etapa de mayor calor en la época estival, por lo tanto es imprescindible que la población tome conciencia de la importancia de evitar exponerse demasiadas horas al sol. Gracias. 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 Gracias.